¡Ay! ¡Ay! ¡Ayúdame a sacar a mi neto! Eran las once y media de la mañana cuando la ley de tranquilidad que hoy tienen los habitantes de Salgar desapareció. El rumor de una nueva avalancha difundido por un motociclista desató el pánico colectivo. Hay mucho miedo por tomar a los niños corriendo a salvar a los niños porque ya venía la avalancha. Estamos con mucho miedo en este pueblo, ya no podemos dormir seguros, ya no podemos estar bien en ninguna parte porque cuando menos piensa dice que viene una avalancha que nos va a tapar a todos. Sinceramente estamos desesperados, no sabemos qué hacer, nos queremos ir de este pueblo. Mujeres en embarazo, madres con niños y demás personas corrieron en busca de un sitio alto. Otras prefirieron quedarse al lado de los organismos de rescate que trataban de calmar a la gente y desmentir el rumor. ¡Ya eres despacio, no corran! 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 Sí, sino que la alarma de las personas, todos corriendo, entonces todos nos salimos de la casa porque nos dio mucho susto. Estamos con un pánico impresionante. Sabemos que no es posible que haya una avalancha en este momento pues porque no ha llovido desde ayer en la mañana, entonces es el llamado a la comunidad, uno a mantener la calma, dos a no hacer estas falsas especulaciones, esto nos puede generar una emergencia adicional a la que ya tenemos. La falsa alarma generó incluso que muchos comerciantes cerraran las puertas de sus locales por unos minutos. ¡Es mentira! ¡Ay Dios, será que sí! ¡No! ¡No! ¡Ja! ¡Ja, ja! 2018 ¡Ja, ja! Y ya nos ha perdido! Gracias.